Nueve caballeros en busca de un puesto, mayoría absoluta, brutal y tremenda estadounidense, solo se ha colado un noruego, Aguil Raff, y a la mesa puede ser incluso, pues puritita, puritita, norteamericana, y de no ser por este hombre, por Barry Zulman, que tiene 63 primaveras. De alguien que tiene por encima de 35 años, y Barry Zulman que viene de ganar las World Series Europeas, y que llega aquí y que está a puntito, si no comete ninguna barbaridad, de meterse en la mesa final, y quién sabe lo que puede suceder entonces de la Poker Cariben Adventure de Bahamas. 40.000, 80.000, esas son las ciegas, con el ante, el bote se pone en 210.000. Samani, que sube a 200.000, primera posición, ahora estamos viendo una suerte de segunda burbuja, la primera burbuja es cuando justo el último jugador que no llega a premios en un torneo, el chico burbuja, la primera burbuja de un torneo de Poker, y la segunda es la última persona, el tipo que se queda fuera de la mesa final, en este caso va a ser uno de los 9 que hay aquí. Ha subido Samani, se encuentra con Gimbel, con Ashota en la ciega pequeña, que completa la subida a 200.000, y este es Shulman, que tiene 8.10 y no se va a meter, o si se va a meter, pues se mete, se mete. Tiene que poner 120.000 y Shulman dice que sí, que me meto. 9.6J, la J para Gimbel, Shulman que con un 9 coge escalera, y con un 7 también, tiene una doble tripa. 2.80.000, que menos tiene, que tiene una triponcita ahí, Samani, que con el 10 cogería escalera por encima de... Uff, se apuntan los tres, uno con su doble tripa, otro con su tripa, y otro con su... parra, carta máxima de mesa, con kicker, con acompañante máximo, J, Ash tiene Gimbel. S3 no ayuda en nada, sino que complica más las cosas, porque ahora todo el mundo tiene lo que tenía antes, además de un proyecto de color máximo para Gimbel, y Samani que se mete ahí en la pomada con el rey de corazones. Vaya lío de mano. Samani que no ha querido que suba más el bote, ya se conforma con lo que hay. La mano la tiene en el bolsillo Gimbel. El que menos tiene apuesta. 500.000 de Shulman, dice a ver si me lo llevo. Bueno, Gimbel va a pagar seguro, eh. ¿Cuál? Sí. ¿Cuál? Pues nada, no tengo nada. Tengo un pepino. Nada, nada, dice, nada. Está la mujer de Shulman, la que está al lado, pues la hija, que es igualita que el padre, igualita, es la hija que el papá. ¿Es tu primera mesa final, Barry? ¿Ah? ¿Es tu primera mesa final? No. Dice que sea su primera mesa final, no. Y, esperadamente, no mi última. Dice, y probablemente no sea la última. Fuera Shulman. No ha querido darle más explicaciones a Shulman, a D'Angelo. Bueno, Rayman con As-Jota. D'Angelo con As-Jota, que también aguanta. Matthew. Está cortito en fichas. Es la pata más débil, la más quebradiza de este banco, compuesto por nueve jugadores, y uno de ellos se va a quedar fuera de la mesa final. D'Angelo, que ha resubido a Rayman. Y Rayman aguantando, ¿eh? Con ese As-Jota. Unas cartas complicadas para aguantar una resubida. La iniciativa la tiene D'Angelo, que es el que resubió la mano. 625.000, a ver qué hace Tyler Rayman. Que con un 10 cogería escalera. He dicho que son unas cartas peligrosas para aguantar una resubida, porque incluso si sale el As, nunca sabes dónde estás. Creo que a Rayman ahí sin posición no se tenía que haber metido en problemas. Y Matt Hogan, que tiene 11 ciegas grandes, es decir, está muy cortito, muy cortito, y que van a necesitar un movimiento en cualquier momento. Ahí está Matt. Está Karim. Dama 8. No. Pues con A6. Ha decidido levar anclas, soltar amarras, izar las velas. Matt Hogan, a ver... ¡Uah! Pues ya ven ustedes lo que se han puesto. Además, para que no haya dudas, dice todo, todo. ¡Uah! Con dos reyes, dice... ¡Oh! Pues dos reyes. Bueno, dentro de lo malo, dentro de lo malo, podría ser peor, podrían ser dos Ases. Ahí está la esposa, la hija y compañía de Barry Shulman. Tiene todo el aspecto de que Hogan se va a ir noveno y que ya vamos a tener mesa final en Bahamas. A ver si cae el As... ¡No! Una cosa se le complica a Matthew. ¿Qué? Está más nerviosa la hija que el padre. No hay nada en eso. Claro. Dos noves más, ¿no? Bueno, pues solamente tres Ases que pueden salvar a Matthew Hogan si no caen. Mesa final, evento principal, Poker Caribe en Adventure, Bahamas. El ganador se va a llevar 2.200.000 dólares. Pues Hogan es el chico burbuja de la mesa final. Se queda afuera, 8 caballeros, 7 norteamericanos, un noruego, 7 jovencitos y un caballero ya de edad madura. Que es Barry Shulman con 63 primaveras. Allí son la familia y amigos de Shulman que se alegran de que este hombre se haya metido en la mesa final. Este pues se va... Pues no se va tan triste porque se ha embolsado la nada despreciable cantidad de 150.000 dólares. D'Angelo, Rayman, amigos saludando, buen trabajo, todo bien hecho. Mesa final en Bahamas. Eso será en el próximo programa. Esto es lo que ha sucedido aquí. Estos son los supervivientes. Empezaron 1529. Bueno, pues ya van quedando muy poquitos jugadores. La cosa se va apretando, apretando, se va comprimiendo, pero todavía no sabemos quién va a ganar, quién se va a llevar esos 2 millones de dólares con los que se recompensa al ganador de esta Poker Caribbean Adventure. Nosotros no les vamos a dar 2 millones de dólares al que gane este campeonato nacional Estrellas del Poker, pero sí le vamos a dar la opción de ganarlos bien en Bahamas, en la Poker Caribbean Adventure, o bien eso y más en la gran final del European Poker Tour de Monte Carlo. Pero para llegar a ese punto, antes hay que clasificarse. Y para clasificarse, dos caminos. El primero, a través del torneo mensual del Casino Gran Madrid en Torre Lodones, los primeros jueves de cada mes. Y el segundo, a través de nuestra página web www.lasesta.com.pokerstars. De esa manera, pueden ustedes estar aquí, incluso gratuitamente. Y como siempre, nos vamos a despedir con lo que ya es un clásico. Que la suerte les acompañe, pero ahí vamos a añadir otra cosa, jóvenes Padawans.